Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Noti Becar, donde estaremos hablándoles sobre lo que será la tercera edición del Salón del Amor, este es un evento muy esperado en todo el año, que beneficiará a la Fundación de Amigos Niños con Cáncer No se nos puede olvidar que también es para la conmemoración de las chicas graduando de la agencia y academia Belán Cazar, donde nos mostrarán sus proyectos sobre el reciclaje unos vestidos hermosos, déjenme decirles también que estarán con nosotros la prensa, artistas nacionales y bueno, no se pueden perder este evento del Salón de la Moda, ya que pueden ver, no se pueden perder el Salón de la Moda, ya que tienen que ver las ropas espectaculares que le tienen estos famosos diseñadores, como tenemos César Torrealba, Gabriela Fernández y Maris Maciel Macea y Mayra Mesa, también pueden colaborar con esta fundación enviando un mensaje al 0424 170 70 10. Vamos Carla, ¿qué nos tienes? Bueno, después de todos los cambios de fecha, a la final lo que quedó fue que se realizará el 15 de febrero en el Centro Comercial City Market, a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Belán Cazar, nuestro Facebook, Belán Cazar, Belán Cazar, Academia de Agencias de Moda, nuestro blog, blog.belancazar.com. Uno de mis tweets dice, Camila Suárez, gracias al esfuerzo de las modelos y profesores, Belán Cazar es una de las mejores academias de Venezuela. Muchísimas gracias Camila, en verdad las modelos y los profesores le damos lo mejor que nosotros para que Belán Cazar quede bien. A mí me dio un tweet de arroba Elizabeth Pereira. Me encantan mucho los eventos de Belán Cazar porque tienen muchas sorpresas, ya que los eventos son mucho mejor que los de la Academia Star Mode. Gracias, nos reforzamos mucho por hacerlo. Aquí tenemos un tweet de arroba Valentina Márquez. El año pasado el Salón de la Moda estuvo muy bueno. Este año existiré para poder admirar el grandioso trabajo de la Academia de la Casa. Gracias Valentina. La verdad es que nos reforzamos mucho para poder hacer un grandioso trabajo. Además, no te lo puedes perder, ya que los diseñadores tendrán una línea de ropa muy buena. Bueno, le tengo dos chismes. ¿Sabes quién estará antes de artistas nacionales? ¿Alguien? 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 El grupo Treo, mi amor. Ay, qué hermoso. Mi hija se. Y tengo otra. ¿Sabías que Marcos y que tenía una relación amorosa cuando te recarga de tomarlo? No. No. No, no. No, no. Desde este mentirro, no. Eso es tan lindo, es lo chico de la mano. Ahí me dijeron que aparte del diseñador de Marcos y que aparte del presentador Marcos Оlcan va a haber otra artista especial presentando con él, pero no sabemos quién es, no tengo el nombre de toda la gente. Yo escuché que el actor Gabo López, eso composito de Bueno, otro chico que me llegó por ahí es que el profesor Hernán va a abrir el evento con una de sus pasalinas. Ay, Dios de impacto. Pero bueno, gracias que no nos vamos a perder ese evento porque nosotros también vamos a participar, vamos a cerrar los modelos de las chicas graduando. Exactamente. Nuestras chicas que nos van a vestir en ese evento van a ser Francis Castor y Génesis Utrema. Muchas gracias por prestarme atención. Espero que sigan viendo su programa favorito Noti Meca. Y no se pierdan. Chao.